Gracias por estar aquí, de verdad que les agradezco mucho que se hayan tomado estos cinco minutitos que son muy cortitos, pero la verdad que tiene mucho beneficio para nuestra salud. Miércoles y viernes de todas las semanas vamos a hacer esta pausa aquí el profesor, muchas gracias profe. Nos va a hacer el favor de darnos esta dinámica y es una manera de aparte estar con buena salud, con buena actitud y a seguir trabajando para poner buena cara a toda la gente que viene con una necesidad aquí al DIF. Muchas gracias y gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.